Y en México desgraciadamente continúa la violencia imparable. Este fin de semana se cometieron en promedio 90 asesinatos en todo el país a pesar de que en algunos estados se han desplegado operativos especiales. Pero Jassi Bérez nos tiene el resto de la historia. La paz de México fue herida mortalmente este fin de semana por las balas y la violencia de los grupos criminales. Del viernes al último minuto del domingo, según las cifras oficiales, asesinaron en todo el país por lo menos a 256 personas. Guanajuato encabezó la lista con 24. La gente casi ni viene al jardín ni pasa aquí a la iglesia ni nada. Por miedo a la que pueda pasarle algo. Dicha entidad fue seguida por Morelos con 21 homicidios y Sinaloa con 18. En la capital del estado, Culiacán, los ciudadanos realizaron una marcha desde sus vehículos pidiendo una tregua. Y es que las balaceras y ejecuciones se registraron al mismo tiempo en que llegaron más elementos militares, sumando ya un millar. Si hay claramente un temor que se vive en la ciudad por toda esta situación que está pasando. Desde el 9 de septiembre, Sinaloa ha vivido una ola de crímenes debido a la confrontación de los chapitos y los mayos, al igual que en otros estados, donde los delincuentes se disputan las plazas. Guerrero es uno de ellos. A una semana de que decapitaron al alcalde de Chilpancingo, otro ha asumido el cargo, pero tiene que gobernar entre un fuerte dispositivo de seguridad. Soy amigo de todos y vamos a seguir trabajando. Los datos de la Comisión Nacional de Seguridad confirman que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el más violento de la historia y en lo que va de la actual administración, los homicidios ya rebasan los mil. En medio de estas escenas, esta mañana la presidenta de México reiteró que su estrategia está en marcha. Se está trabajando en muchos ámbitos, en el caso de la seguridad, en inteligencia e investigación. En tanto, este lunes, los enfrentamientos y las estadísticas de asesinatos continuaron aumentando. En México, Jassi Bepérez, Telemundo.